¿Qué tal? Venga, hoy receta de carne, voy a hacer un fricando de ternera con setas Receta de mi abuela con un poquito de medicina, venga empezamos Vale, voy a utilizar ternera, esta es la parte de la tapa plana o la de bistec o la que queráis que sea ternercita cortada muy finita Setas, si tienes frescas mejor, yo no tengo y voy a probar estas que no tienen mala pinta Cebolla, zanahoria, limón, harina y un vino Empezamos con la carne, ya os he dicho, cortada finita, fijaros así, a trocitos finita ¿Qué voy a hacer? La voy a salpimentar, bien salpimentada por los dos lados Y le voy a añadir un poquito de zumo de limón, esto lo hacía mi abuela porque decía que la carne le quedaba más tierna y más rica Y yo como sigo los consejos de las buenas cuacineras como mi abuela, pues yo siempre lo echo igual y me queda muy bien Un poquito de zumo de limón y a ver de la vuelta y lo mismo Vale, he preparado un plato con harina, puede ser integral o blanca, como queráis Fijaros, lo emparo, pero nada, muy poquito, así Y lo voy a marcar aquí con aceite, pero simplemente marcarlo, le voy a dar una vuelta súper rápida Vale, fijaros, nada, segundo sé es meter y sacar y venga, y apartar secante Así No lo tenéis que cocer mucho, simplemente la estamos sellando para que luego quede súper jugosa y se mantenga todo el jugo por dentro ¿De acuerdo? Me marco la carne y seguimos Vale, fijaros, ya tengo toda la carne, me la retiro y vamos a parar la cazuela Y vamos a utilizar la misma para el sofrito, venga, me voy a picar la cebolla Vamos a poner la cebolla, fijaros que pequeña Con esta cebolla rellento cristales brindados, os la aseguro, es una pasada No la puedo utilizar toda, utilizaré la mitad, venga, quitamos la cebolla Venga, picamos una cebolla brunoise Bueno, he dicho que utilizaría media, es tan grande Que no sé, se utilizaré incluso menos Pero bueno, yo me la pico, si no, la guardo en una bolsita y listo Porque esto es un, vamos, un kilo de cebolla Con cuidadito, que no corte Venga, la cebollita Y ahora me voy a tirar las zanahorias, ¿vale? Empezaremos el sofrito con la cebolla Venga, empezamos Vale, y en la misma cazuela donde hemos hecho la carne, empiezo el sofrito Si veis que os queda poco aceite, le podéis añadir un poquito Porque la carne ha consumido bastante aceite, ¿vale? Le podéis añadir un poquito más Yo de momento no la voy a poner La voy a dejar tapada a fuego lento Ahora me voy a picar las zanahorias Vale, fijaros, ahí tengo la cebolla ahí que se va dorando Añadimos la zanahoria Yo me la pico a mano, ¿eh? Pero si queréis, al 1, 2, 3, es rápido A mí es que ya sabéis que me gusta el cuchillo Venga, rehogamos un poquito la zanahoria con la cebolla Voy a añadir un poquito de romero Si tenéis fresco mejor, yo lo pondré en polvo Bueno, en polvo no Este así que está, no se ve nada Ahí, ¿veis? Está así Y si no, laurel, ¿vale? Pero algo verde Hay que echarle algo de verde A mí me encanta el romero Venga, 2 minutitos tapado Y vamos a ver cómo están las citas Que las tengo en agua para que se descongelen Vale, voy a descongelar las citas con agua Fijaros Este agua no la tenéis Si utilizáis setas Secas Lo mismo Las tratáis con agua Y si entradáis en arena Que es muy importante que lo comprobéis O coláis el agua La voy a utilizar Entonces yo utilizaré este agua Que tenéis ahora las citas Venga, me voy a poner las citas al sofrito Voy para allá Vale, añadimos las citas al sofrito Y ahora sí Que lo voy a rehogar bien rehogadito Y le voy a poner un poco de sal Pero no mucha, ¿eh? Porque la carne, ya os acordáis Que previamente la hemos salpimentado con limón Así que simplemente le pondré un poquito de sal Lo voy a rehogar durante unos 10 minutos Que esté la citas cocida Y ya nos queda poquito Poner la carne Y que haga el chuchuchu con el vino Venga Venga, ahora ya está cocido Y añadiré la carne Venga Añadir la carne Ya voy a ir respirando Y añadiré una copa Un vaso de vino tinto Y voy a dejar que el alcohol se evapore Esto necesita unos 4 minutos Para que salga bien todo el alcohol Y cuando se me haya evaporado el alcohol Añadiré el jugo de las citas Que os he contado antes Y si no tenéis jugo de citas Le podéis añadir agua O caldo Pero yo utilizo el jugo de las citas Así queda mucho más sabroso ¿De acuerdo? Venga Dejamos evaporar Y añadimos el agua de las citas Vale Ahora es cuando añadiré El agüita de las citas Hasta cubrir la carne A ver Ahí Más o menos Y fijaros Que no lo voy a cocer mucho tiempo Porque esta carne es súper tierna Esto en 15 minutos 20 Está espectacular Venga Un poquito más de agua Mi abuela lo hacía con la trompeta amarilla Camagroc también se llama Que es una seta que le queda genial a este plato Así que si lo hacéis De verdad De verdad De verdad Tenéis que utilizar La trompeta amarilla O el camagroc Que es lo que utilizaba mi abuela Y le da ese toque maestro Pero como no tenía Aquí hay que buscar soluciones Con lo que hay Venga Ahora sí Voy a taparlo Durante 15 minutos Vale listo Ya han pasado 20 minutos Fijaros Tiene una pinta Esto Para morirse Y esto ha quedado Súper tierno Voy a emplazar Fijaros Le he puesto unas avellanas Que he picado A último momento Aquí Oh que buena pinta Mira con la copa de vino Aquí lo tengo Preparadito ya Para comer Y si sobra Esto en la nevera Mañana Aún está más rico Que cuando los guisos Reposan Aún está mejor Pero bueno Este está delicioso Así que ya lo habéis visto En un zas Espero que os guste